Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastres. Si estáis viendo esto es porque estáis viendo esto, lógico. Y quería deciros que, bueno, esta es más o menos mi presentación cuando os quiero hablar de cubos. Y disculpad que tenga evidentes señales de lucha con la pintura. Mira, me he quedado sin agua, sin disolvente y no he podido, ya a ver si me corto dedo o algo, ¿vale? Está pintando y asfixiándome de calor y de olor, muy bien por mí. Pero bueno, vamos a ver, encima es que hace calor en todos lados, en todas partes, madre mía, cómo está esto. En fin, vamos a ver, lo que iba a decir otra vez. Que hoy no vamos a hacer ninguna especie de tutorial de mi manera, ni nada de eso, no, no, no. De cubos, claro está. Pero sí va de ellos. De mi... Yo he dicho en algunos vídeos que, hombre, cuando empecé, tampoco hace mucho. A coleccionar cubos, a aprender a resolverlos a mi manera también, bueno, siguiendo los tutoriales de gente como Cubi, como alguno así que pillaba por ahí, de Moisa. Los que más o menos me enteraba yo un poco para que... Podría hacerlo yo. Más despacio como sea, pero bueno. Fallando un montón de veces y todo eso. Pero vamos, que más o menos que podía yo resolverlo. Tardo o temprano lo resolvía, ¿no? Y claro, me fui haciendo con cubos. De 3 por 3, luego a lo mejor 2 por 2, no me acuerdo cuál. Así, tal y cual, Megamins, Piramins, Tirolins. Y luego 4 por 4, 5 por 5. Luego ya, claro, se trata luego, si queréis, cúbicos de estos, de normal, de 4 cuartos, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, tal y cual. Pues es lo mismo, más o menos, pero con más tiempo, porque son más piezas, ¿no? Y si fallas, pues la lía es más gorda, que, en fin, que sí, que vale, que tengo de esos también. Y además creo que tengo algún vídeo hecho, más o menos, de ellos. Pero luego ya, y además que menos un par de cubos, que no sé cómo hacerlo, pero de ninguna manera. En uno he estado algo cerca, pero de casualidad. Pero es que no sé, no veo tutoriales de ellos ni nada, porque no sé. Y otro, tampoco veo. Y solamente que es fácil, pero es que me desorienta mucho, pues tipo, a moment, square one, de esto, pero de dos pies, de dos partes. Pero de otra manera. Y entonces yo ahí, seguramente que es muy fácil, pero yo cuando hay que tener restricciones y tal y cual, me hago un lío. Me desoriento de todo. En fin. Que no tengo ni idea. Me rindo rápido. A veces. Y ya está. Entonces tengo época de eso, que me tiro un año, dos, tres, cuatro, y no toco los cubos. Entonces se me olvida todo. Incluso aunque no toque mañana, se me olvida. Bien. Bueno, no sé por qué me dio por comprarme, ir comprándome otra vez algún cubo. Creo que era porque tenía... Porque, digo, se me olvidó hacer el square one, ¿no? No me dio ni idea, pero... Digo, ojo. Pero con lo que me costó aprenderme y variar de unos tutoriales de uno, pillé tutoriales de varios. Hice una mezcla con lo que me iba yo enterando y lo que... para poder resolverlo. Y... Y digo, ¿y por qué no? Intento otra vez y no. Tuve que mirar y tenía yo escrito en texto. Y no me enteraba de nadie lo que había escrito en texto. Ni nadie. Y si grabo en vídeo... Y tal y cual... Cuando vamos, cuando yo tengo más mania, una poca idea de hacerlo, lo grabo en vídeo. Lo subo a YouTube para tenerlo ahí. Lo podía poner oculto, pero digo, lo voy a dejar normal. Porque así, si alguien es tan torpe como yo, más o menos, o menos torpe seguro. Pero si le ayuda de algo, pues ahí está. Y un cubo además que es gratificante hacerlo, creo yo, para mí. Porque como es... No es fácil. Por mí no... Yo no lo veo fácil. También gratifica el 2x2. Si no tienes ni idea ni nada. Y eso el 2x2, el 3x3, también hacerlo si no lo has hecho nunca. Y lo tienes ahí en tu casa, muerto de asco. Dicen... Es fácil. Si cuando te pongas, es fácil. Con un poquito de paciencia. Luego te gratifica. Luego a lo mejor te pica. A lo mejor te pica y... Acabas con mucho más o menos. Que no es que tenga mucho, pero... Más de lo que debería. Yo creo que tendría que tener un 3x3 y ya está. O un 2x2. Fuera. Pero bueno. Sigo. Que llevamos mucho tiempo y no voy mucho al grano. Por eso que... Como hice el tutorial de Square One, ese, ¿no? Pues... Square One, Square One. No digo ese, el 1. Square One. Y ya está. El típico. Pues... ¿Y por qué no? Ya que lo tenía... Y tengo una variación en negro. En otra... En negro me refiero... Que el cubo es negro las piezas. Y luego están las pegatinas, ¿no? El fondo es negro. Y luego tengo otro que... El fondo es blanco. Los plásticos son blancos. Pero las pegatinas son de los colores que sean, ¿no? Pero se ve blanco alrededor, ¿no? Un poquito blanco. También me faltaba entonces. Pero luego vi que había en carbono. Y también, claro, había sin sticker, sin pegatina. El plástico, el plástico. El color que lleva... Cada cara lleva un color. Y el plástico de ese color. Y como digo, bueno. Pues ya que lo tengo, voy a pisarme... Ese, el de sin stickers, sin pegatina. Y el de carbono. Que es como fibra de carbono. Vale. También, como tenía un Square One. No sé cómo se llama. Super Square One. No sé. Que tiene más piezas en vez de tener... Bueno. Os voy a enseñar porque así le hacemos una idea. Este que yo digo que no me acuerdo cómo se llama. Si es Super Square One o no. Y este es el normal. Digamos. Como veis. Tiene tres de estos aquí, ¿no? Tiene cuatro quesitos, ¿no? Cuatro esquinas. Tiene mi cama. Y este tiene aquí... Es igual, pero mirad. Tiene partido la esquina. Tiene más piezas. De hecho. Ya no me acuerdo cómo se hacía. Tendré que mirar mi vídeo. Es lo que yo decía. También venía a decir que me hago los vídeos para cuando ya se me olvide. Que no tengo ni idea de cómo lo hice. Ahora mismo... No me quiero ni parar a pensar cómo hago este. Porque no es de la manera que se hace este. Yo no lo hago de esa manera. He aprendido de otra manera y lo puse en vídeo. Y tengo que fijarme en el vídeo. Porque no me acuerdo cómo era. Este, por ejemplo... A ver que me acuerde yo un poco. ¿Cómo va? Vale. No vale. ¿Veis? Tiene aquí esto. ¿Cómo era? Ah, vale, vale. ¿Veis esto? Esto no se puede hacer aquí. En este, claro está. Porque no tiene el corte aquí. Bien. Pues ya, ya tengo tarea. Tengo que ver mi vídeo de este. A ver cómo... Que no me acuerdo ni siquiera cómo lo hacía. Y creo que era más fácil luego que este. O yo qué sé. No, está muy fácil. Vale. Pues eso digo... Oye, como tenía también uno de estos sin pegatina. Digo, con pegatina. ¿Dónde andará? Bueno, no lo tengo. No lo he subido, es verdad. Que quería hablar más que de los que tengo nuevos. ¿Vale? Pues tengo uno de estos. Lo tenía desde hace tiempo que no lo había hecho tampoco. No lo había resuelto. Porque no se vea. Hice un poco, pero no... Luego me hice un lío, no... Pues este... Digo, pues el problema me compré también uno sin pegatina. Y me lo pillé. ¿Vale? Pues eso es. Me pide esos. Luego también el de carbono. El carbono, el normal de carbono. No, el carbono tiene esto de pegatina de caja. Imitando carbono, ¿no? Vale. Pues así lo dejé. En el tirón ese que hice esto, que estaba yo picado con los... Squirt, Squirt One. Pues ahí lo dejé. Luego... Como... También... Hay juego en el Aliexpress y esas cosillas que vas haciendo tonterías con el móvil. Y cuando haces un tipo de cosas, llegamos a una meta, pues te dan dinero o te dan elegir premios y esas cosas, ¿no? No te dan dinero. No te dan dinero. Te dan... A ti no te lo dan. Tienes que comprar algo por ese dinero. Vale. Pues a lo mejor en algún momento gané 10 euros o 10 dólares. Y como voy a comprar algo, digo, yo me compro aquí... Y si me compro un cubo, estoy mirando y eso, pues digo, pues vamos a repetir con los que tengo. Y me lo compro, pero de otro color. Y claro, tenía este 2x2, este raro. En versión con pegatina. Y digo, porque no me lo compro Candy Colors. Candy Colors. Le llaman a estos, más o menos. Que son colores, yo que sé. De estos, ¿no? Pues me lo pillé. Y también, digo, como tengo también 3x3x2, normal con pegatinas, fondo negro. Pues ¿por qué no me lo compro Candy Colors? Y así cuando hago uno, hago dos del tirón. Lo desarmo y hago dos. Vale. Pues así anduvo la cosa. Luego, me dio por mirar otro tipo de cubos. Este me llamó la atención. De todo mal hecho, creo que yo lo había visto cuando pillé esto, ¿eh? Pero digo, no, yo como yo no sé hacer esto. Esto es más raro que... En fin. Y yo como si lo que son difíciles, no me lo compro. Procuro mirar antes de un tutorial y digo, bueno, por lo mejor está a mi alcance. Digamos, está a mi alcance y tal, ¿no? Esto es que es un rollo, este cubo es un rollo. Hice el tutorial de él también. Pero... Ya, tú verás. No hace tanto, pero que es largo. Hace, para mí, para mi mente, hace mucho. Esta es la... La historia es que mirad cómo se mueve y cómo se sabe un poco la lío. Así que nada, solamente se mueve si lo dejamos loco perdido, ¿vale? El mismo movimiento que se puede hacer si lo dejamos totalmente loco perdido. Y luego vamos rehaciendo todo. En fin. No es muy difícil. La verdad, no es muy difícil. Pero... Hay que pisarle y tener paciencia. Y ya está. Pero no es muy difícil. Y es bonito de hacer. No, no sé. Al Polaris. Este se llama Polaris. Polaris Cube. Vale. Pues me fui haciendo con otro. Muy gratificante. A mí me gustó mucho tenerlo. Bien. ¿Qué más por ahí? Ah, sí. Como me quedó pendiente eso del que dije, del Score One. Ah, os voy a enseñar si lo tengo aquí. Que no sé hacer... Este. Lo tengo de hace bastante tiempo. No sé hacerlo. Porque me desoriento un montón. Hay que hacer así, cosita y tal y cual. Y a lo mejor ponerse nada más. Y es que tampoco fuera un 3x3. Bueno, como esto. ¿No? Tipo 3x3. Pero es que no me hago la idea de 2x2. No sé. No me concentro. No me concentro con él. Que a lo mejor no tiene nada. Seguramente no tiene nada. Pero yo no me caigo. A lo mejor me dedico... Y haré lo que... Lo que hice cuando... Lo hice por primera vez o segunda vez. Intenté. Desarmarlo y ponerlo en su sitio. O sacarlo donde sea. Si le pueden sacar las piezas que se sacan así. Supongo. Puedes ponerlo a través de su sitio. Y ya está. Fuera. Lo siento. No puedo hacerte. De momento. Y claro. Me pillé y digo... Luego hay otro. Que estoy viendo el tutorial. Digo... Pero si este. A lo mejor se hace rollo. Este. El estrella. El... Square... No sé qué. Square One. O no sé si es Square One o no. Estrella. ¿Vale? Me parece que la marca es Dian Seng. Y... Vale. Muy bien. Me lo pillé y de más barato. Ya os digo. De esas cosas de... Que te dan dinerito para... Pillarte lo que quieras. Y... No me di cuenta de una cosa. Pero he visto otro. Pero el que vi más de oferta en ese momento era este. Pero vamos. Digo otro de estas estrellas. Ahora explico. Y no me di cuenta de nada. No me entero de nada. Que veis que cada... De estos. Cada porción de estas tiene el mismo color. O sea. Que da igual. Que da igual. Que veis que tiene un... A lo mejor si queréis hay un orden. Como todos los cubos. Tienen su orden. ¿No? En la posición que tienen los colores. A ver. Tengo aquí otro de estos. Para que veáis más o menos. No podéis cambiar el orden. Si la cara roja está aquí. La cara naranja está aquí a la fuerza. ¿No? Si la cara está verde aquí. La azul está aquí. Y la amarilla de la contra de la blanca. ¿Vale? Tienen... Pero aquí. Da igual. Aquí. La color de este cubo. Si hace... Primero tienes que hacer la primera cara. ¿No? Pero da igual que el blanco esté aquí. Que el rojo esté aquí. Bueno aquí. Da igual. Hace la primera. Y luego la segunda la hace en base. A esa. Y ya está. No hay que andarse buscando. Que estaba aquí. Y estaba aquí a la fuerza. Yo así lo hice. Tonto de mí. Digo. Bueno pues. El antagónico del blanco. El amarillo. Y esto. ¿No? El rojo de naranja. Y así. Quería hacerlo así. Con los colores correlativos. Como más o menos. Pero luego. Ya cuando aprendí a hacerlo eso. Digo. Pero si pruebo. Por ejemplo. Poner blanco aquí. Un rojo aquí. Igual. A voleo. La primera cara a voleo. Como salga. ¿Vale? Y luego la segunda. La hago. Como se hace. Cuando se hace la segunda. Que coinciden ya los colores en su sitio. Con lo. Donde estén. Y sí. Y funcionaba así. Y digo. Uy. Pues este es más simple. Entonces que. Este es muy simple. Comparado con el otro. ¿No? Y entonces. Digo. Pues me tengo que comprar el otro. Es que tampoco. Digo. Pues ahora. Compro el otro. ¿No? Dejo de respirar. Y me compro el otro. ¿Vale? Y eso es lo que hice. A ver si sale. ¿Veis aquí la diferencia? La diferencia es que. Los. Rombos. ¿Cómo se llaman? Llevan. Diferente color. Y entonces a la fuerza. Tú no puedes poner este aquí. Y este a su lado. Porque entonces no van a ser los colores correlativos. Pues eso es. Que hay que buscar. Que coincida esta parte con esta. La fuerza. Tiene que ir aquí. Bueno. O si vamos mirando desde aquí. Si aquí va este. Aquí la fuerza tiene que ir naranja. A la fuerza. No puedes poner este aquí. Y eso. Pues está bien. Este más. Me gusta. No sé si se ve en. En la cámara. No sé por qué tampoco. Ahora se ha nublado. Un poco de nube. Está como más vasto. No brilla. Es que lo elijé. Elijé todo. Todas las piezas estas. Las saqué. Las elijé. Porque. Vines fatales. Vines fatal. Y este le pasó igual. Este también. Pof. Para girarlo. Pues también las elijé. O sea que ya perdí la garantía. Fuera. Vale. Pues. Esa es una. ¿No? Bien. Me gusta hacerlo. Yo creo que se me olvidaba. No. No se me olvidaba. Creo que no. Vale. Pues luego vino la época. De. Están. Hace menos tiempo. Que me pillé. Que me pillé. Que me pillé. O entre medias. Quizá cuando pille este. Me pille este. Que tengo tutorial de. Me parece. Que sí. Hice tutorial de. Que es el moju. Si lo pone aquí claramente. Moju. Claramente aquí también. Pero. Para los que sepan. No sé. Que pone aquí. Pero bueno. Algo pone. MF8898. Y luego es. Magical. Pyramid. Puzzle. Series. Yo que sé. Triangle. Triangle. Pyramid. Bueno. Pues cubo triangular. Pyramid triangular. Y. Bien. Uy. No pasa nada. Ay. Ay. Bueno. Espérate un momentito. Ahí. Bien. Me instrucciones. Están clarísimas. Primero hay que verlo. Con la letra tan pequeña. Poder leer eso. Y luego. Saber leer chino. O inglés. Y luego. Pues aplicarlo a vuestros conocimientos. Mira que chulo que es. Es un cubo chulísimo. No es difícil de hacer. La verdad. Es bastante fácil. Y. E hice dos tutoriales. Uno. Que tiene bastante. Algoritmo. Y además. Con bastantes movimientos. Son fáciles los movimientos. Pero no me enteraba. Y digo. Y no se puede hacer. De manera más intuitiva. Y. Cuando vi. Lo practiqué. Y eso un poco. Digo. Pues voy a hacer tutorial. Porque se puede hacer. De manera más intuitiva. Aunque tarde un poco más. Hay veces que lo estás haciendo. Y lo de revuelve. Y eso. Y lo estás haciendo. Y se hace solo. O casi. Bueno. Pero no. Normalmente no. Tiene por qué ser el caso. Y. Eso que tengo. Un tutorial. Con. Movimiento. Algoritmico. Depende. Como se quede en las caras. Más lógico. Y el otro. Es. Más intuitivo. Luego. También. Hay que usar algún algoritmo. Pero es muy fácil. Es tan fácil. Como hacer esto. Que esto no me tiene más misterio. Y veis entonces. Se quede. Con ese movimiento. Lo que conseguimos. Es que si se queda esta situación. De que veis. Los. Los centros. Están mal. Pues existan los cuatro. Pues tenemos que buscar. Por ejemplo. Con el amarillo. Tienen el rosa. Y el rosa. Tienen el amarillo. Entonces esto va a estar también enfrentado. Bueno. Aquí. Desde este. Veis. Que está esto aquí. Hacemos lo mismo. Que he hecho antes. Este es uno del algoritmo. Del. Que digo que es más intuitivo. Que es fácil. Y luego hay otro que tenemos fácil. Ya. Si queréis ver el vídeo. Lo veis. Pues aquí tenéis el triángulo. Pirámide. Este es raro. Bien. Lo ponemos aquí. Con el rosita. ¿Dónde está el rosita? Está abajo. Madre mía. El rosita. A ver. Ahí. Y. ¿Qué pasó? Vale. Pero es que con el. No. Espérate. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido eso? Ah. Con ese. Sí. Con ese. Me pillé. Otro. Que lo tengo. Pero como yo digo. Lo tengo en fondo. ¿Veis? Este cubo por ejemplo. Tiene el fondo blanco. El plástico blanco. Y luego tiene las pegatinas. ¿No? Pero la mayoría son en fondo negro. Que este por ejemplo. Este tiene la. Las piezas son negras. El color negro. Pero tiene las pegatinas. Se dejan el borde así. Y se ve el negro. Que es negro. El color. De las piezas. Y este igual. Este es negro también. ¿Veis? Y luego tiene pegatinas. Pues yo tengo. Este. En negro. Y luego. Digo. Pues voy a pillarlo en. Candy colors. Yo qué sé. Candy colors. Si esto. Candy color. No es candy color. Veamos. Sin pegatinas también. El mismo. Es un 3x3 típico. Lo que pasa es que tiene esto. Sabéis que no tiene lío. Esto es un 3x3. Normal y corriente. Que no tiene. Más historia. ¿Vale? Bien. Podemos ponerlo aquí. Pero vamos a ponerle un color que destaque más. ¿No? Este va a hacer. O así. Es bonito. Es muy bonito. Es Eugenie. Él lo firma. Eugenie Grigorieff. Es una imitación. Yo creo. Porque yo tengo el otro. Y no hay imitación. Porque me costó más. Y este. Este costó muy poco. Y nada. Desde Kiji. Será imitación. O tiene mejor la licencia. Yo qué sé. Y aquí pone Eugenie. ¿No? Eugenie. Y por aquí tiene que poner Grigorieff. ¿No? No. Solo pone Eugenie. Vale. En el otro que tengo tampoco pone Grigorieff. Más que Eugenie. Lo que no sé si pone esto. No estoy seguro. Pero bueno. El caso es el caso. ¿No? Digo. Voy a tenerle en Cardi Colors. ¿Vale? Cuidado la que voy a liar. La que voy a liar. Y ni corto ni pedazoso. Acabé otra vez. Otro de los juegos. De eso de. Me parece que fue de la Euro. Que hubo un juego. No sé si saqué ahí. En total. 35 dólares. O por ahí. Porque depende. De las tandas que había. En una de las. ¿Qué le pasa a la mesa esta? En una de las tandas. A lo mejor a pesar que es 5. Me pillé alguna cosa. Cree que se acababa eso. Y luego. Lo aumentaron más. Y saqué 10. Porque como viene en tramos. Tampoco puede sacar a lo mejor 15. Ni 7. Lo que se te quede pendiente. Si tienes 7. Y se va a acabar. Tienes que pillar. 5. Por lo menos. Y gastarlo. Se le pueden quedar 2 colgados. Si. Hombre. Lo puedes usar. Pero tienes que gastar. Para el envío y para todo. Ya sabes. ¿No? Igual que con 5. Pero 5. No puedes sumarle. Si tienes 7. No puedes comprar cosas con 7. Si no. 5 y 2. Es un lío. Es un lío. Pero entonces. En el de 10 dólares. Pues con un poquito más. Pues llega a los 10 gastos. Cuando hay gastos de envío. Que son cosas que. Te lo envío es gratis. Y gasta 10 euros. Pues bueno. Por lo mejor me gastaba. 10 dólares. A lo mejor 9 euros. Y algo. Por lo mejor me gastaba. Un poquito más. Hasta llegar a 10 euros. Y poco. Por ejemplo. Y me pillaba cosas. Pero también pillé otro de 20. Dieron más plazos todavía. Y con más cositas. Y eso. Y 20 dólares. Pues en el de 20 dólares. Pues me pillé. Es que creo que el triángulo pirámide ese. Fue en el de 10. Pero este fue el de 20. Uy. No me caben chicos. No me caben. No me caben. No. Que por mi gozo. Bueno. Me pillé también alguna cosita. Alguna mosquitera. Para el piso. Que hace un calor. Ni con el mosquito. Ni con nada. Esperamos. Los mosquitos parece que están tranquilos. Bueno. Piqué tres cubitos. Y luego pillé algunas cositas más. Que no son de cubo. Alguna herramienta. Que no sé si tengo por aquí alguna. Alguna cosilla. Alguna pijada. Un torno pequeñito. Muy pequeñito para la mesa. Para hacer una pijadilla. Y alguna cosita más. Que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno. En fin. Este se llama. Bueno. Esto siempre se llama igual. White Mill Piramides. Es. Molino de viento. Piramidal. Bueno. Y Don Quijote. ¿Dónde está? Don Quijote está aquí chicos. Aquí está Don Quijote. Pero bueno. Está escondido. Lo dejo ahí. A ver. Don Quijote. Puedo arrancarte un poco la... Aquí. Vale. Pues ya veis. Es como... Continuación a la colección esta. Además viene en la colección esta. Y hay más. Hay más. Pero pasa que son más simples. Pero a lo mejor con el tiempo. Si me pico otra vez y saco un dinero más de eso así. Para no gastarme nada. O lo mínimo. Me pido lo simple. Que son tres piezas. Que tienen más que cuatro movimientos. Y ya está. Y fuera. Pero vamos. Que son bonitos. Son también así. Y mira. Este. El movimiento que tiene este. Así. Y. Ahí. Bueno. Que lo mismo que he hecho. Es que lo mismo que he hecho. Son de estos. ¿Veis? Ahí. Que se desenfoca. Además. Lleva un montón de tiempo. El vídeo. Madre mía. Qué largo va a ser. Bueno. Se está desenfocando. Se está desenfocando un montón. Pero vamos. Imaginaos. Los movimientos son estos. Son... Que tengo aquí esto también. Pero es que no lo quiero quitar de ahí. Y. Entonces. Y luego también. Se puede. Esto se pueden quedar cambiados. Los estos. Pero se puede aplicar lo mismo que en el otro. A lo mejor había liado. Arriba. Ahí. Que es que. ¡Yi! Ay. Que bien giro yo también. Que gira bien. Lo que pasa es que. Me estoy. Haciendo. Abarca mucho. Cuando desplegamos la ala. Del molino. Madre mía. Me llevo medio dedo. Menos mal que no son navaja. Y aquí. ¿Veis? Y entonces. Se nos queda. La situación de siempre. De los triángulos estos. Y de. Que se invierten los estos. Pero la solucionan la misma. Si se queda así esta situación. ¿No? Buscamos. El que está en contrario. Lo ponemos así. Y hacemos lo mismo. Nos jugamos los dedos. Nos jugamos los dedos. Madre mía. Y tanto. Ya os digo. Si fuera navaja. Ya no tendría dedos. Estoy pensando. Que tengo que volver a pintar. Madre mía. Lo tengo que ir a por. A por agua ras. Disolvente. Esa es cosita. A ver. Entonces. Wine mill. Wine mill. Wine mill. Otra vez tengo el rosa abajo. Tengo el rosa subido. Chicos. A ver. Este lo voy a poner aquí. Así. Vale. La caja por aquí. Eso da igual. Ahora tenemos aquí el. Su nombre lo dice. Esta es la marca. Moju. Moju. Se llama. Biz Pyramid. Biz Pyramid. Yo que sé. Biz. Por aquí. Yo soy voz. Esponja. Cajita. Dex. Unboxing. Dex. Unboxing. Ya. Venga. Entonces tiene también. Rosa. Todo es color. Son iguales. Son iguales. Lo que pasa es eso que tiene en la historia. Y este es más simple también que el otro. Esto no tiene mucho tampoco. Y ya sabéis lo que hace esto. ¿No? Si hacéis una vuelta. Un tanto. Tiento. Se le quita el centro. Y otro tiento se hace. Espera. Que esto es más que orientar la esquina. Y es muy simple. Es muy simple. Chicos. Este no tiene. Este para. Si lo queréis. Para empezar. Para pedir el miedo. Los cubos. Y además. Un cubo bonito. Y eso. Y bueno. Mira. Ya se hace un cubo. Pues mira. Pues verdad. Este no da miedo. Este me da más miedo. Que este. Este que este. Aparte de los dedos. Y luego está. El. Pero. ¿Veis? Que bonito. Y aquí está. Esto. Madre mía. Como tengo cosas aquí. No vaya a ver nada. Es que todavía lo poco lo veo. Entonces. Este se llama. Maple. Leaf. Pyramid. ¿Y qué dice? Una flor o algo. Amapola. Maple. ¿Qué? Maple. Leaf. ¿Qué? Hoja. Pues no sé qué. Algo es. En fin. Trébol. Algo. Yo qué sé. Trébol no. Porque trébol es. Bueno. Sí. Tres. De tres. De tres hojas. Yo qué sé. Bueno. El caso es. Mirad qué bonito. Qué cosa más bonita. Más horrible. Más bonita. A la vez. ¿Veis? Tiene tres pétalos. De esto. Tres pétalitos. Y este no sé. Este no aprueba hacer esto. Esperamos que sí. Supongo que se cambian todas. Vamos todas. Cambiamos el orden del producto. Porque se altera. Como yo. Pues espérate. Que la voy a liar, creo. No. Es que no se cambian. No. No veo situación. A ver. Espérate. Que me entere yo. ¿Qué ejercito más bueno entra? No. Porque. No. No sé qué da esto. Como los centros. No tiene centro. Este cubo no tiene centro. Tiene pero. Escondido. El centro es ahí en medio. Pero no. No es de esto. Vale. Pues sí. Ha quedado buen día. Pues nada. Yo lo hago. Creando los pétalos del mismo color. ¿No? Y esto también que tenga esto. Su color igual de aquí. ¿No? Con esto. Que coincida con esto. Esto. Y entonces ya. Cuando tengáis esto. Que coincida. Está bien. ¿No? Entonces este. A la fuerza. Aunque esté así. Aunque no esté. Veis. Y digo. No. No. Que va. No está. Daré la vuelta. Porque si están estos dos bien. Este va a estar bien. Así que dale la vuelta. Y vaya a tener. Este pétalo también bien. Y entonces vaya a tener también. Los demás. Aunque estén así girados. Bueno. Se esperéis. Que estarán. Girando. Vale. Y luego. Es más que. Ir rellenando esto. La arista. ¿No? ¿Cómo se llame? Esto es que no sé cómo llamarlo. Arista. Por ejemplo. No lo sé. Porque también se puede llamar arista. Y yo qué sé. Cómo se llama. Bueno. Pues esto. Los triángulos estos. Y los otros son los pétalos. Y ya está. Bien. Es fácil. Pues ya está. Pues dejo tranquilo. Esto es lo que. Yo no sé si voy a comparar más. La verdad. Tengo hecho. Ah sí. Bueno. Más adelante. Voy a comprar los que me quedan de la colección de estos. Que son. Ya he dicho. Mucho más simple. Son mucho más simple. Empieza ahí. Ya está. Cuatro. Y un giro tonto. Y fuera. Y eso son. Hay dos. Me parece de eso. Y creo que de la colección de estos. Estaría todo. ¿Vale? Seis. Creo que son. O sea que esos dos tendría que pillarlos. Y tengo también otro en mente que vi. Que es. Se puede parecer. No se parece a esto precisamente. Ni a este tampoco. Más o menos. Triángulo. Tiene aquí un círculo. No. Y el círculo tiene tres partes. O por ahí. A lo mejor así. Haciendo así. ¿No? Otro haciendo así. No sé. Muy raro. Tiene aquí un círculo. Y creo. Lo vi y no me parecía difícil. Tengo que ver algún tutorial. Porque no me quiero atrever tampoco a tener. No quiero tener más cubos que no sé hacerlo. No me llena de orgullo y satisfacción tener cubos que no sé hacerlo. Y ya está. Pues aquí hemos echado media orilla. Chico y chica. Y os voy a dejar. Esto ha sido mi último capricho. Poco a poco también. Pero ha sido intenso. Ha sido en cosas de dos meses. O por ahí. Pillar la fiebre otra vez del cubo. La fiebre del cubo. Y en realidad. Nuevo, nuevo. Que no tuviera. El Polaris. Esto. Cualquiera de estos dos. Porque cuando. Bueno. El primero este. O sea que este fue. No lo tenía. Ya lo tengo. Bueno. Son diferentes. Venga. No tenía ninguno de estos dos. Diferente me refiero a que aquí tiene otra manera de hacerlo. Este es más serio. Un poquito más serio que este. Vale. Pues entonces sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis nuevos. Los demás son repetidos. Tengo. Los cubos. Los tenía ya. Aunque me los compraba después estos. Son variedad. Son otro color. Otro tipo de color. De los que tenía. Pero estos no lo tenía. No tenía ni estos. Ni este. Ni este. Ni este. Y ya está. O sea que. En proyecto. Tres quizás. Y ya está. Pues nada. Muchas gracias por verme. Cuida mucho. Y saludete. Tres quizás. Tres quizás. Gracias.